En la ciudad de Salvatio de Guanajuato, nació el 20 de enero de 1919, Ana María Castillo Sanzén. Fueron sus padres, el doctor Fafín Castillo y María Luis Sanzén, que les dedicaron a Anita, como le gustaba que la llamasen, bajo las costumbres de la óptica. Y a pesar de la profesión de su padre, quien disponía de poco tiempo para sus seis hijos, Ana María recibió la educación suficiente con que se contaba en ese tiempo. Desde niña, ya mostraron que una gente ralestida, y en su casa, escogió la última habitación del primer patio, en donde tenía un su rinconcito, como a ella le llamaba, el cual contaba con el cipitre y otros anacoles, que utilizaban a María para colocar sus papeles libres y útiles. En este rincón se refugiaba, y así, a niña, desplegaba su imaginación y cultivaba sus conocimientos. Sus archivos realizó en el Colegio Guadalupe Victoria de Salvatierra, continuando el aprendizaje de academia en la misma institución. Se le hicieron a que Ana María tenía una admiración especial por su padre, y de él decía, a pesar de su trabajo de sol a sol, que los ausen parte demasiado, el padre estaba pendiente de todo. En algunas ocasiones, cuando el médico disponía de tiempo, salió de su familia al campo, y Ana María miraba las bellezas naturales. De ahí, que tal vez más tarde, escribió el poema, Soy la amiga del sol, como la espiga que bajó en su azul y me hizo la grisa. Cuando Ana María tenía 14 años de edad, su madre murió, y fue en ese momento cuando se fortaleció el sentimiento y la identificación con el medio poético. Menciona Jesús y Isabel Acevedo que era Ana María, una niña desnudiada, ultra, de movimientos acompasados, sonriente, pero con déjese tristeza. Era comunicativa, pero seria. A los 15 años conoció a David López Puna, y después de identificarse en todos los ámbitos sentimentales, culturales y afectivos, contrajo matrimonio el 8 de mayo de 1938. Siguieron tres hijos, Lucero, David y Ana Teresa. Durante sus primeros años de matrimonio, David y Ana María, por la afición que ella tenía a la lectura, al no haber bibliotecas públicas, alquilaban libros a particulares, que en esa época cobraban una pequeña retribución semanal a los lectores. Su esposo al ver esa inclinación, solicitó en la librería de la Ciudad de México algunos volúmenes que descendieron vía libre, siendo este hecho en el año de 1943. Y ayer David y la confianza de los editores hacia ellos, se decidieron a abrir una librería en Salvatierra, que vendía todo tipo de libros como aportación cultural para su pueblo natal. Se menciona que Ana María Castillo de López Tena seleccionaba dentro de los pedidos los libros que más prefería y los pasaba a su biblioteca particular, en la que logró reunir más de dos mil relúmenes. Sus conocimientos en todos los campos le permitieron educar a sus tres hijos para que al entrar a la escuela ya tuvieron una preparación especial que los distinguió siempre. Las aficiones de su esposo al arte fotográfico y la sensibilidad de Ana María a las letras lo firmó grandemente en el ambiente familiar con sus hijos, quienes comprendieron en su madre la vocación que ella tenía. Por lo que en 1961 se editó su primer libro titulado Agua Dormida, el cual lo dedicó a su esposo e hijos. Era tal su sentido de perfección que al existir algunas derratas en la edición la señora solicitó que fuera nuevamente impreso. Por cierto, que a partir de esa primera edición con la asesoría de don Alfonso V, Ana María Castillo de López Tena se convirtió en libro de las letras como Ana María de López Tena, nombre con el que firmó siempre sus poemas y escritos. Entre los comentarios que hacían los periodistas y conocedores está el que hizo Gloria Riestra, la que le calificó como una nueva voz que surge en el coro de la poesía femenina mexicana. Esto lo señaló al conocer las participaciones de Ana María en la revista cultural Accibe, en cuyas páginas escribió siempre y logró maravillosos poemas, los cuales fueron posteriormente reunidos y editados por elianismo y otros organismos culturales. Se mencionaba que la poética ofrecía en cada uno de sus escritos, su mente propios y reflejaba un sentimiento único y una ansiedad de vivir para el propio arte. En el ir y venir incontenible hacia la perfección, ¿por lo que buscó constantemente el libro? El autor, un amigo o el maestro que le orientara en la forma de llevar adelante sus inquietudes. Su obra por los años de 1962 es bastante interesante y como le recalcó Alfonso Junco, tenía la sensación de asomarse a un alma sincera. En 1963, se edita su segundo libro con el título Bajo las alas, en el que nuevamente deja sentir esa pasión por la poesía y esta vez, la obra editada es aceptada con mayor rapidez en los círculos literarios. Por esto, en el año siguiente, su actividad como poeta y conferencista es grande, ya que se le invita a participar en numerosos eventos en su ciudad natal y otros lugares de la república. Los años siguientes fueron de gran inspiración y desarrollo para Ana María de la Cuestena, quien cerca de su familia estudia, lee y crea un ambiente tan singular y especial que inicia una serie de amistades como lo fueron Salvador Nudo, Antonio Acededo, Alberto Valenzuela Rodarte, Enrique Ríos, y se atresenta más la mitad de admiración por Alfonso V. Este es entonces cuando el licenciado Jesús Reyes Reyes conoce a la poetisa. En 1967, el licenciado Reyes Reyes la presenta ante los miembros del seminario de cultura mexicana y ese mismo año, fue nombrada corresponsal de esta institución en un brillante acto se lograba la ciudad de Salvatierra en el edificio Central de Comercios, donde vendieron su protesta ante los miembros titulares Francisco Díaz de León, arquitecto en el sortismo en la ferie, Jorge González Camarena y el licenciado Jesús Reyes Reyes. La vida familiar de Ana María estaba rodeada de admiración y comprensión hacia la escritora y poetisa, por lo que su esposo, David Locustina y sus hijos le auxiliaban constantemente en su trabajo y esto le movía a continuar incrementando su vocación. A partir de 1952, Ana María Castillo de Locustina sintió que había llegado el momento de desarrollar sus inquietudes y aspiraciones, pues sus hijos contaban con trece, once y seis años de edad, por lo que dedicaba más gente a escribir y leer a sus autores favoritos, entre los que se encontraron Enrique González Martínez, Concha Urquiza, Ramón López del Arden, acentó posteriormente y le dedicó a uno de sus poemas. En 1958, bajo la dirección de su maestro Alfonso V, escribió sus primeros trabajos, los cuales ya tenían una muestra de sus sentimientos y gran capacidad. Al mismo tiempo de inquietud y le hizo de llegar lejos dentro de esta área. Entre sus otras aficiones, también pintaba Lola, tocaba el piano y tocaba de las bellezas naturales en los paseos campesos. Es importante conocer su obra desde el principio y hacer un análisis de sus facultades sinata. En 1969, se edita su libro La canción del árbol, en el que Ana María plasma su aspiración y hace vibrar los sentimientos de los mejores escritores y autores de ese tiempo. Fue aquí cuando el licenciado Jesús Reyes Ríos expresó con vehemencia. Es cosa de ir en peregrinación en cuerpo y alma para conocer a Ana María. La abendación de Alberto Valenzuela Robarte quedó escrita en el prólogo que hizo su obra Más Allá del Silencio, misma que señala la prosa inédita es muy buena pero los versos son de los mejores que se escriben en México. También hubiera triunfado en prosa de haber terminado Maradentro los etos muy buenos de su autobiografía. Es curioso el contraste entre la poesía discreta y acuñada en silencio de Ana María de López Tena y si habrá merecido de Alfonso V para su altera el epíteco de Volcánica. Existe en su obra tan numerosa la manifestación de alegría, dolor, tristeza, deseos de llegar al único grandioso de espiritualidad, de perfeccionamiento y sensibilidad que lo transportaron a su interior. La ilusión de Ana María de López Tena era editar su cuarto libro en el que presentaría maravillosos poemas pero el 7 de enero de 1979 dejó de existir llevándose esa inspiración y grandeza de alma pero llegando a su tiempo su obra de la que expresó Jesús Guisa y ese dedo. Sin que quepa duda nació poeta y cumplió con esmero la ciencia y sobre todo con una admirada humildad su vocación de cantar de concentrarse con su musa y aprovechar el medio ambiente de una tierra. Ese medio ambiente fue Salvatierra que era desde niña la ciudad del río Irma y las aguas águedas presurosas movidas por un ímpetu vital se desparraman por los campos para hacerles petindos. Fue ya casada y madre de familia mujer de hogar hacendosa previsora y señaladamente amiga de sus hijos. Dice nuevamente Jesús Guisa y hace duro nunca deja sus placeres dejar escuchar las voces interiores y cada día el recogimiento y silencio se ha entregado a la contemplación. hombre de guanaguanua la vida y obra de los personajes que han destacado y removido las páginas de la historia como un reto a las nuevas generaciones que vienen cada una de estas vidas un ideal de superación e imaginación para llegar al libro de nuestra historia. Hombres de Guanajuato ¡Gracias!